¡Buenos, buenas chicas y chicas! ¿Cómo están? Espero que estemos muy bien el día de hoy. ¡Aquí Dogerman en Death Rising 3! Muchísimas gracias gente por el apoyo intermedio que le dieron a Death Rising 2. En este caso, nos vamos a jugar el Death Rising 3, papá. ¡Uf! ¡Delicioso! ¿Ok? ¡Delicioso y exquisito! Muy bien. Debo decir dos cosas. La primera es que... Nunca he jugado este, este Death Rising, jamás lo he jugado. Pero sí me he visto uno que otro gameplay muy a la larga, ¿no? Porque pues todo mundo estaba con... Estaba con así, ¿no? Dice, Mod Historia, dice. Mod Historia incluyendo guardo automático. ¿Tiene pedo? Reiniciar Historia, ¿verdad? ¿Seguro? Sí. Complexionista, dice. Si seleccionas este estilo de juego, vas a poder jugar con jugadores que tienes que esperar. No. Carrera veloz, el estilo de ayuda a combinar a jugadores que tienes que esperar a misiones. Un jugador. Este menos. No quiero... No quiero gente cagando palo, güey. O sea... ¿Tendré todo el volumen esto? Tengo que chequear el volumen, güey. No me quiero... Se está pudriendo la imagen, güey. Qué bueno esto. Pongan música de The Walking Dead. Música de The Walking Dead. Muy bien, gente. Compra clases de armas combinadas en la pantalla de atributos para desbloquear opciones de creación adicionales. Es como las cartas combo, ¿no? Muy bien. Perdidos, California. 23 de marzo. Hace poquito no hay pedo. Dice... 714. Informe inicial de una infección zombie aislada, dice. Ok. Hay un desmadre. Me parece bonito. Seis horas después del inicio de la epidemia. Los incidentes de zombificación alcanzan 500 casos. Centro de cuarentena. Obvio, obvio. Nada parecido con la realidad. Doce horas después del inicio de la epidemia. La ciudad se declara zona catastrófica. Comienza la evacuación. Muy bien. Normal, normal. 24 horas después del inicio de la epidemia. Comienzan los ataques aéreos concentrados. Un bombardeo. Bien, 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 bien. 36 horas después del inicio de la epidemia. El ejército coloca barricadas en todas las salidas de la ciudad. Se dan órdenes de disparar a matar contra los que huyen. Me parece bien, me parece bien. 48 horas después del inicio de la epidemia. Se pierde el contacto con el personal de emergencias que queda en Los Perdidos. En Los Perdidos. Ok. 60 horas después del inicio de la epidemia. Los rumores sobre sobrevivientes en la ciudad siguen sin confirmarse. Ok, entonces. Ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Somos supervivientes, sobrevivientes. Es muy diferente, bueno, entre sobreviviente y superviviente, ¿no? Es complicadito. Sobreviviente es el que por puro culo se escondió y ya, ¿no? 72 horas después. Van a ser como... Un día y medio. No, no es cierto. Muy bien, 72 horas es equivalente a 3 días. Pero, pues, no creo que haya empezado a la 1 de la mañana. Si es que vamos a decir que van como 4 días, ¿ok? Ok. O sea, no es como que... Uy, las 0 horas de la mañana. Voy a empezar una epidemia zombie. No, güey, o sea... Si lo ven un poquito acartonado es porque le bajé gráficos. Como se... Uy, una abeja. Una abeja reina. Eh, como sabrán gente, intento no matar, me asustaste. Eh... Muy bien. Quiero no matar la computadora. No tiene subtítulos. Nick. ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh, sí! Número 12. Esa fiesta estuvo potente. Zona de cuarentena. Ahora la pregunta es... ¿Vamos a entrar a la ciudad o vamos a salir? Zona de cuarentena, papá. No te metas hasta allá. Peligroso. Muy bien. Vamos a ponerle opciones ahorita. Chance y si le puedo poner subtítulos, güey. ¡Hola! ¡Hola! ¡Bum! Unos balazos, güey. No sé por qué la verdad me voluntario por esto. Muy bien. ¡Oh, me estoy muriendo! ¿Qué? Me estoy muriendo. Con este me muevo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver. Tente en pie. ¿Cómo me lo agarro? Con la E. Y... Ok. Uf. No, no. No fue suficiente. Presiona TAP para obtener más información. Pues, dice... Salud de alimentos. Los alimentos... Bla, bla, bla. ¿No? Sí. Muy bien. Al menos tiene en español, eh. Una dona, güey. Una dona. Delicioso. Y... Una pinza. Entrale. A ver. ¿Quién entra? Presiona CLAC para un putazo. Aguanta que la puerta tiene barra de vida. Uf. Me la peló esa puerta. Hola, buenas noches. Hola, buenas... Ah, no es de día, ¿verdad? Dice... Mantén presionado F para acceder al inventario y crucecita para objetos. F. Oh, nice. Pala. Pues me la voy a llevar porque de la nada van a salir 50 zombies y no voy a salir, eh. Vamos a ver quién anda aquí. ¿Qué es esto? Una madera. Ah, perfecto. Vámonos. ¿Qué es esto? ¿Una caguama? No. Te iba a decir que algo había brillado, pero en realidad está la mentira de la lucecita. No hay nada. Ah, qué cosas, güey. Me voy a subir. Súbete, pa. Súbete. Raciones. Ah, perro. Agua embotellada. Me voy a chingar las raciones. Bueno, me voy a llevar unas raciones. Me voy a llevar unas raciones. Y voy a quitar la tablita para llevarme el agua embotellada, güey. No va a decir que... Es que la vamos a ocupar, güey. Estoy seguro que la vamos a ocupar. Bájate, güey. Sin miedo. Eso, mero. Está un poquito extraño. Vamos a... Opciones gráficos. ¿Cómo está el gráfico aquí? ¿No hay más bajo? Bajo. Sincronización vertical. Opciones avanzadas. A ver. Calidad del juego. No, ninguno, ninguno. Calidad de los zombies. Bajo, 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 bajo. Filtra textulas. Antisónico. Cabrón. Calidad del cielo baja. Versus. Nivel de detalle. Esto se lo puedo... Ah, no. Pues se supone que ya está todo. Muy bien. Sonido. A ver. Sonido. Subtítulos. Sí, por favor. Gracias. Era lo que me... Era lo que me... Me está preocupando, güey. Que no pudiera... Oh, qué guapo. Que no pudiera, güey. Sí. Me estresa un poco. Me estresa un poco el hecho de que... ¿Qué? Ah. Oh, ok. Con la Q, un ataque pesado. Antes lo tenía que dejar... Cliqueado, ¿sabes? Muy bien. Me la pelo esa puerta. Hola. ¿Quién está aquí? No, no estoy. Ahí hay algo. Bandeja médica. Una silla. Me voy a carterar una bomba atómica con una silla, papá. Más raciones. Estamos bien. Me estresa un poco que el personaje camina, güey. Es muy lento. En vez de correr. ¿Quieres correr, güey? Quiero correr. Muy bien. En serio. Me estresa un poco que el personaje camine despacito. Pues gente no hay. Tenía la internet. En la madre, güey. Encuentro una salida. Arre. Corre, Fores. Corre. Mantén presionado. Para el modo de apuntado. Yo para qué quiero apuntar, güey. Soy una linda mariposa. Corre. ¡Espasad! ¡Quítate a la verga! Me asustó el pendejo. Mantén como para ejecutar un ataque bajo. ¡Quítate a la verga! ¡Pinta! ¡Oh, qué rico! Muy bien. Pistola táctica. ¡Uy! Me voy a llevar la pistolita. Porque sé que me va a servir para después. ¡Bríngale como el pincho hombre araña! No llegó al carro, güey. ¡Qué mamá nerd! ¿Qué? ¡Quítate a la verga! ¿Y aquí cómo, papá? ¿Aquí cómo? ¿Brincamos? ¡Ah, perro! Tiene muy buena condición física este chamaco, güey. Comida china. ¡Ah, perro! Tiene que haber una salida. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí! ¡Sigue corriendo! ¡El cuadrito amarillo nos verificará para cuándo! ¡Ahí está! ¡Ya ven! ¡Facilito, papá! ¡A la primera! ¡Sin guías! ¡Oh, papá! ¿Qué es lo que pasa? ¡Ah! ¡Ah! No hay camino. ¡Ah! ¡Ah! Tengo que volver a la diner. Ahí vamos de vuelta. A la madre. No, no, no. ¡Holy crap, eh! A la bestia. Qué buen putazo se metió. Lo curioso es que ningún zombie se aventó, ¿eh? En la madre, un avión. Qué buen putazo. Una producción de maseca. ¿Verdad? 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 No sé quiénes son estas personas, pero a mi respeto. No sé quiénes son estas personas, pero a mi respeto caja. ¿Verdad? 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 A la verga Ok Ok Fuímonos ¿Qué es esto? Es Lata de gasolina Vamos a cruzar Juga, papá Quítese, compa Es neta, güey Es neta, o sea, es neta, güey ¿Qué? ¿No golpean esto? Es patada, es patada, papá En la madre Hola, buenas tardes Pues ya merezco, ya merezco Bueno, este güey sabe Tira patadas voladoras A la madre La galletota, güey Güey, ¿dónde quedó mi...? No, no mames Te iba a preguntar Que si dónde quedó mi pinza Y ya no está ¡Quitese, señora! ¡Quitese, señora! ¡Apa! En la madre Bueno Por acá ¡Oh, salto de fe, papá! ¡A la madre! ¡Nice! ¡Nice! ¡Suscríbete al canal ¡No puedo ir de esa parte! Pues esto nos mata o no? ¡No puedo ir de esa parte! ¡No puedo ir de esa parte! ¡En la madre! ¡En la madre! ¡Ya te brinco como si nada! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Pues ahí está! ¡Pues ahí está! ¡Llave iglesias! ¡Ah! ¡Merengues! ¡Fuga! ¡A huevo! ¡Oh, gracias a Dios! ¡Por aquí! ¡Ronda! ¡Ladme en! ¡Ladme en! ¡Ladme en! ¡Ronda! ¡Me acuerdo que en A. Arnold había una vieja que se llamaba Ronda y era la castroja muy riquilla! ¡Joder! ¿Qué fue eso? ¡No tenemos muchos problemas! ¿Estás bien, Nick? Hola, Annie. Pensaba que ustedes fueran garros. ¿Tienes algo? ¿Para alguna comida o una arma? He encontrado esto ahí. Puede ser útil. Tengo que salir de aquí, hombre. ¿Tienes una familia que vuelves? ¿Papos? No tengo ninguna. No, tampoco. Sí, a veces estás mejor de esa manera. ¿Qué? ¿Es que la última bebida? Estamos de todo. Si, si tu eres un tipo de zombrex chido como responsables, podrás no estaría en este mess. Estos personas son tracos por GPS. Estos son prisioneros. Estos están siguiendo la ley. Estos GPS chips tienen zombrex en ellos. Estos son infectados de personas que se han convertido en zombie. Oh, ¿no? ¿Muchas no hubiera sido bien? Look outside. Estos colegales son nothing but trouble. ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. Porque nunca hay que desecen. tengo ninguna guita sobre el camino. Es unroge. No desan, no, 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 no. No, mamá, mamá, va a ser bien, ¿vale? No voy a dejar nada que suceda con ti. Oh, Peter, estoy tan miedo. Oh, Dios mío. Mira ese. Es como se sabe algo sobre cuando estaba vivo. Todos vamos a morir. ¡No, mamá! 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 Están esperando por mí. Chicos, estás mejor con nosotros. Puedo tomar mis chances. ¡Nick! Esos zombis van a entrar aquí. En algún momento tenemos que hacer algo. No hay nada que luchar con ellos. Estás bien en arreglar cosas. Hay mucha gente aquí. Déjame ver si puedo poner algo juntos. Ok, ok, pensé, pensé, pensé. Quizás con excelencia. Más tierra. Ok, tengo esto y esto. Combinar objetos. ¿Cómo? Presiona tap. Más información. Combinación de armas con la F. Presiona click. Y selecciona el segundo objeto. A ver. F. Combinar. Con S. Ok. Ok. Me estoy agarrando ahí un... Un rico rico. Rijacate. Bueno, creé mi primer arma. Un mazo sierra. Ahora, listos para correr. Ok, todos. Tenemos que ir por la puerta de atrás. Tiene que haber menos zombis aquí en la parte. ¿No hay un cuchillo o nada? ¿Es verdad que no había ni un cuchillo ni un nada? Ah bueno, ni modo, me cierro Hola, buenas tardes ¿Quién más? ¿Quién más? Ya lo vi Apúntele bien Lleva a todos al taller, dice Yo los carré, papá ¿Qué? ¿No vas a agarrar a tu vería o no? ¿No vas a agarrar a tu vería? Yo Yo ¡Abranse todos! Ahí va Una barra eléctrica A ver, presta ¿Qué? ¿No me dio la pistola, güey? ¿Qué pedo? Un refresquito Todos sabemos que no es un refresquito, pero Ya saben, déjame ver qué hay aquí Cuchillo de carnicero, me lo voy a llevar Y una sierra Me la llevo Fuga Tranquilo, viejo Tranquilo ¡Tranquilo, viejo! ¡Tranquilo, viejo! ¡Tranquilo, viejo, tranquilo! Baja las Baja las barreras Ok Ese zombie parece que se va a levantar Voltea le di click ¿Qué, qué crees que haga, güey? Subete el carro Oh, bueno Inca Madre A la bestia, güey en la madre oh no, se nos volvió un pinche cabrón arriba bájate señora, bájate esto es lo que quería hacer en el otro día rey tengo, pero no me dejaron al chile no sé si voy bien porque nomás voy viendo por dónde veo que puedo pasar y paso mantén el espacio para derrapar yo para qué quiero derrapar ¿qué fue eso? me asusté wey pensé que hubiera GTA esa madre pensé que no podría romper esas madres, oh no no es por aquí no es por aquí, es por acá, es por acá le vamos a dejar la vuelta le vamos a dejar la vuelta creo que esa vieja la puedo ayudar pero no ahorita ahorita no primero hay que llegar hasta ayer ¿cuánta vida le quedará al carro? ay no pinches mames no, está cerrado está cerrado está cerrado valiendo madre está cerrado chingado madre estando tan cerca estando muy cerca esto es una planadora wow fuga, 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 fuga fuga que aquí espantan yo tampoco yo tampoco murió murió a la bestia a la bestia mejor que mirar y asegurarse de que nadie está aquí ¿ok? no más espera un minuto este hombre tiene una de esas chips de zombrex de GPS ahí ¡hey! esos son suposos son suposos dos infeccios con zombrex que mantienen de volar y si se volar son suposos 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 eso es todo todo el punto todo claro esto no suposito no suposito esto no suposito no suposito necesitamos una noticia necesitamos descubrir lo que está pasando y lo que nos ayudará ok no me voy llegando y ya me está corriendo la vieja no me voy llegando y ya me está corriendo la vieja ¡ah, está potente! ¡hom! ¡hey, hey! ¡espera! hola y 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 agarra la pistola gracias pistola puedo apuntar o si puedo perfecto pinche roblox me tiene bien mal acostumbrado wey con el e y la f veo que tienen una aplanadora me pregunto si sirve wey no no sirve chingo de llantas un diablito mmm una máscara de soldador uy esto llaves inglesas grandes un plano un plano 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 diseño de armas pues damelo wey caja sorpresa caja de cartón y robot de juguete a ver me lo voy a intentar armar a ver efe este con a ver este con este combinamos a ver una manoseadita y caja sorpresa muy bien tengo una caja sorpresa supongo que será una sorpresa lo que hace vamos a llevarnos la pitola mmm aceite de motor tengo una llamada con el zeta que paso viejo ok señales de seguridad tengo miedo así es que vamos a cerrar la puerta cierra la puerta cierra la puerta pues no cierra muy bien vamos a acamarnos y vamos a buscar sobrevivientes según esta madre y como tengo miedo vamos a ir despacito mmm ok ya miré el cuadrito ya quiero ver ya ya miré el cuadrito vitaminas chingaderas drogas muy bien los zombies están un poquito alejados de la zona del refugio que está bien así que está bien está chila el arma está chila un estudo no 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 mal mala bestia, que rico se ve esta madre mucho solo, mucho solo ah quítate señora no por aquí, por aquí Ahí la llevamos, ahí la llevamos Supongo que el primer nivel que suba me va a dar vida Porque cuatro cubitos es bien poquita vida Parece un barrio común y corriente Bueno, vamos derechitos los putazos Hay un diseño de combinación cerca, dice Ah, esos son los que me están marcando el mapa, ok Hola, buenas, ¿cómo está? Hay una estrellita aquí, güey Me marca algo de una combinación aquí, pero no... No veo que hay Ok, hay un güey tieso aquí Todo normal, todo bonito Oh, ahí está el hotel Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Va despacito, a gusto No hay mucho desmadre, que diría yo Así que todo bien Quita el señor Siéntese Y no se levante Un brinquito Él le sabe al parkour a este vato Está arriba Vamos a checar qué pedo Pues no puedo subir Mucho F A ver si me puedo subir por otro lado Por aquí, no Por aquí Por aquí Ay, no, chequeé Qué hacía la caja sobre esa Qué andas haciendo tú, güey ¿Qué? Bien, lo que lo que tú Pero tú sabes que hay un accidente de zombie que se va a bajar, ¿verdad? Tenga una clave y Cuidado tu propia No te preocupes conmigo, ¿verdad? Esto es mierda de mierda Bien, lo que sea Pero parece que estás a la ropa Así que ¿por qué no te quedas Dejad un lugar seguro Y terminas después Tienes un lugar Si no te quedas Esto no Espera, ¿quién eres conmigo? ¿Eres un chico? ¿Qué? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué estás hablando de esto? ¿Por qué es esto tan importante? No es para mí, es para las personas como yo, las personas que vivan en la pared por causa de los fascistas. ¿Illegales? Espera, ¿esto signo significa que hay un lugar seguro? ¿Seguro de zombies? No me llamas un ilegal. Sí, eso es por eso que tengo que terminar, pero mis canons están secos de mierda. Necesito tres más para hacer esto. ¡Claro! ¿Tienes pintura? ¡Candons! ¡Eso es genial! ¡Claro, intentaré obtenerles tres! A ver... ¡Turu, tu, tururu, tururu, turu, turu, ¡Dadey Shard, tururu, turu! No, no es cierto, a ver. Acá hay un puño de zombies, vamos a ver. No me griten, güey, no me griten. Hay una guitarra, eh. ¿Y cómo lo pongo o qué? ¿En serio? ¿Cómo pongo esto? ¿En serio? ¿Cómo se supone que funciona la caja de sorpresa, güey? Eh, no me importa, por aquí hay una metralla. No, no me importa. ¿Data de toques? ¡No! Yo quería atacar. ¡Quítate! Ok, mala idea. ¡Mala idea! ¡Mala idea! ¡Mala idea meternos con los zombies, papá! No da tanto, no da tanto PP, pero va, está bien, está algo lejos, cuando me den otro golpe me voy a chingar la hamburguesa, la hamburguesa, oh perro, le di en la chompa, turututum, ni un zombi, que casualidad, había un chingo de zombis y ahora que estoy en la misión de repente ya no hay tantos, es como que, mmm, sospechoso, hola guapo, despacito, despacito, mmm, aquí va a empezar el tiro otra vez, abranse este robo, tengo para todos, no me hagan fila, el arma se puso roja hoy, oh my god, no, nivel 2 papá, oh my god, ¡Se vea! ¡Interesante! ¡Vamos, Nick! ¡Vamos! Ya cometimos nuestro primer hurto ¡Ah, es cierto! No ocupo recargar en este juego ¡Wey, qué pedo! Se supone que me marca que aquí hay pintura, pero nomás no ¡Oh, shit! Ando bien norteado, ando bien norteado No... No sé dónde ando, wey Supone que es para acá, wey Se supone o algo así Oh, creo que me puedo meter ahí, eh Entonces es por acá, entonces, muy bien Pues de vuelta El P.V. por ahora ¡Ah! ¡Es un pedazo de mierda! ¡Suscríbete! 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 Eran una hueva en serio ¿era una hueva? ¡Pero bueno! Parece que la vieja ya no está ahí arriba ¡Ah! No, ahí está ¡Hola! ¡Buenas! ¡No! ¡Sucríbete! No sé cómo activar... La caja de sorpresa Verga Eso se ve bien gráfico ¡Hola guapo! ¿Que eres hembra? ¡No me interesa! Dejuta a morir ¡Mare! Destrucción, papá. En serio, qué hueva. Y esa pinche caja que nomás no. ¿Qué, cuando hay muchos zombies suena la cancioncita esa? Es como una forma de decir, estás en peligro, carnal. Ah, bueno. El glitch gráfico que se ve allá de fondo. Esto solo chingón. Siento que los apocalipsis zombies están bien pendejos. No puedo ir contigo porque no tengo mis latas de pintura. Es como que buena madre. Un bate. Creo que debe haber salvado a la vieja cuando tenía el carro. Uy, un camaro. Un toreto, papá. Un toreto. Nunca me lo van a dejar fácil. ¿Verdad, cabrona? Lo podemos hacer a mi manera o a su manera, güey. Lo podemos hacer a mi manera o a su manera, güey. Me tiran demasiado, mueran. Este es el chile, güey. Saben... Ya me vieron el rostro, güey. Saben dónde vivo. No puedo dejarlo. No puedo dejar de llover. No puedo dejar de llover. ¿Qué es esto? Planos. Diseño de armas. Pues agárralo, viejo. Ey, agárralo. Agárralo. ¿Qué es esto? Mecha dragón. Uy, una katana. Una katana, dije. Ahí está. ¿Qué hago con esto, güey? Se la ponga la cabeza de alguien o algo así. Pues no. No funcionó. Permiso. Pégale, pégale. En serio. Este pendejo no le pega nada, güey. Mira, 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 mira. No le hacía nada, güey. Wow. En serio, wow. Es... Increíble, güey. Cuidado. Ventura. ¡Epa! ¿No te moriste? Wow. Le metí como cuatro batazos, güey. No se murió. Wow. En serio, tengo que matar a gente. ¿Qué es esto? Una lechuga. No quería la cheve, pero bueno. Ya se va a romper la sierra, güey. Mucho F, mucho triste. No. Pues no mata, güey. Quita, señora. Despejado, zombie. Oh, hay un sobreviviente aquí, eh. aveces, señor. O un sobreviviente con un sobreviviente. Oh, oh. ¡Ah, fr ground todo el samurai! Luego el samurái, ¡do Pierre, samurái! ¡A ver Ace90. No Bueno, ya tenemos todo ¿Qué es esto? Es Dijen Limitada de Prank Ah, cabrón Pégale al zombie, güey Pégale al zombie Ya Ahora puedo ponerme más inventario Gracias Pruebas de Pepe No me interesa Yo, no me interesa Me llevo el martillo porque se me chingó el Se me chingó el andalese ¿Me puedo subir a la moto? Uy, sí puedo Oh, la madre Oh, la madre Finalmente Vehículos Pero, pues Estoy malísimo conduciendo, güey No pasa nada, plebes Ah, esos son los vehículos Voy a echarlos a perder ¿What? Permiso, permiso Con permiso Sálganse de la acera Entonces me voy por la calle Si ustedes se ponen en la acera Yo me voy por la calle Es más fácil Más chido Hola, buenas Ahí va Despacito A gusto Perfecto Estoy lleno de sangre La bestia ¿Cómo me tardé en hacer una puta misión, eh? Machín, güey Con este mundo abierto que hay La neta Si te tardas un chingo Haciéndote una misión Fallé Muy bien Mira, vieja, el chile Anda bien norteado, güey Anda bien norteado No pidas velocidad Estás bien Escucha Puedes llevar a la gente A los lugares En los que ves a Mark Como este, ¿ok? Respeito que ustedes Hacen esto Incluso que obtengan Tienes mucha mierda De las personas Ok ¿Qué significa esa madre? Espero que esto ayudara a alguien A la gente que está segura Bien, es hora de arrucar Estar a la calle 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 Ok, quedé con eso Le di un bate Y tenemos un punto de habilidad Vamos a poner Vida Perfecto En serio Perfecto No sé cuánto le quede al No sé cuánta vida le quede a los objetos Es malo no saberlo Au ¿Cómo le hago para que venga? Antes le picaba una tecla Para hacer que vinieran Pero ahora no Para que me den el follow me Pero ni eso A la madre Esto es chill Yo Chingón, chingón Sé que se puede subir la vieja ¿No? ¿O no? Súbete 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 ¿No? Ah, sí se puede Ya ves Uf Qué bueno que se puede Porque el chile me daba Me daba hueva Me daba hueva Que irnos caminando Me pregunto Si puedo pasar por ahí Aun cuando estén esos barrotes Me pregunto Ojalá que sí podamos ¡Qué mamoneras! Me vas a hacer conducir Hasta allá Quítate Hay un final trágico Cerca Hay un final trágico Yo en serio No sé No sé De qué está hablando ¿Alguien se va a hacer La matación? Probablemente Un sobreviviente Varado Ya lo vi Vamos a bajarnos Para ir Perdón huella Hay un superviviente Varado Muy bien Vamos a buscarlo Debe estar adentro De este edificio Atuna Hay un zombie Saliendo de esa madre Qué miedo Ablandador Ablandadores Ablandadores Ninga su madre viejo A ver Permiso Ablanda la chingada Ablanda la chingada Cuidado Cuidado Delicioso Esto si es una blanda carne Es no mamada En eso andábamos viejo En eso andábamos Tranqui Tranqui ¿Por qué te levantas? ¿Por qué te levantas? Este hue está vivo Ya no Agua embotellada Agua embotellada Aguanta Esto es una escopeta Ahora Ok Entonces solamente Era rescatarle Güey Muy bien Pues Me pongo un poquito Más de vida Y ya después Veremos Mejorarnos Corpo Fuertes A la madre Le huele la mitad De la cabeza Apúntele bien A la madre Muy bien Pues ya vámonos Caminando Está aquí A un lado del taller ¿Para qué me llevo La moto La neta? Epa Delicioso Magia Perros Magia Bueno Encontré unos planos Perdí demasiado tiempo Pero mínimo Salvé a un pinche Sobreviviente O algo así O algo así A ver si es que Supongo que está bien Quítate tú Oh no Mi espada Está a punto De hacerse pedazos Hay un punto Que me está marcando Para allá Pero como que Se me hincha un huevo Ir hasta allá Prima la misión Prima la misión Contra la morra Ahí viene Grinch Orama Hay un carrito Tabla de mecánico Y como los dejo Aquí adentro Hola guapa Muy bien A ver ¿Qué me dice? Día 1 Capítulo 0 Completo Ganaste más puntos Pistola táctica Encima táctica Ok Me parece Bien Supongo Entonces una lámpara Con una pistola Un nuevo diseño Creo que eso Se me pudo haber ocurrido Me Meanwhile The search for President Pada Continues Within Los Perdidos We are now going to A press conference That is happening Right now With Secretary of Defense Former General John Hemlock Which is already in progress Please stay with us We have not yet confirmed the cause Of the ongoing outbreak But it was almost certainly initiated By the turning of an illegally infected Unchipped person Let this tragedy be a reminder to all Americans Zombrex chipping is the law Los Perdidos has been quarantined for the safety of those both within and without Until the president is located Until the president is located The threat of contamination remains high Therefore in six days Once we are certain all survivors have been rescued We will have no choice but to deploy a large incendiary bomb Destroying all organic life within the city limits That is so bad That is so bad I am freaking organic life right here I am freaking organic life right here All civilians are urged to report to a military quarantine station for chipping and evacuation A list of stations will follow shortly I am told Oh shit Quarantine station at production bridge Jesus I mean how the hell we gonna get there We can't walk and drive is not so safe either We can't walk and drive is not so safe either We could fix up one of those Okay Both Reinforce one with the other Combine them to make something stronger Yeah That's the same idea I had Just run with them See what you can do kiddo A huevo Okay Todavia Es neta Muy bien Vamos a darle pause a esto A ver aguanta Mmm Es neta es neta Wow Está potente Cuanto llevo grabando Una hora Wow Bueno Supongo que hasta aquí lo vamos a dejar Porque es una hora de gameplay gente Espero que estén entretenidos Les haya gustado Y cualquier cosa en la caja de comentarios Este fue todo My ready fails Y nos vemos cuando vengan a subir videos Saludos a todos Wow como duró el primer episodio eh O C Yup Cых years Y Y Y Y pues